Música Bueno, bueno, vamos a seguir Partida No Está quedando muy guapa la partida Sí, la verdad es que está quedando muy interesante La verdad no esperé que fuera, no sé, está bien Táctica así, targuita acá Está bien, para hacer las dineras y esperamos que no se joda ahora No, está teniendo suerte, a mí me fallaste un montón cuando grabas A ver si no se estropea Ahora mueres por el Frag, yo estaba grabando ahora con otro programa Tendría que cambiar el Frag cuando grabe con el... Cuando graba aquí la multiplay Está yendo bastante bien Pues toma la nota, ¿sabes por qué? Porque creo que el Frag lo parte, parte los archivos Es un montón de archivos Llamamos por eso tal, porque el otro que yo uso graba continuo No parte ni nada Y puede ser... Se graba continuo también No, pero se graba hasta 4 gigas, me parece que luego corta a las 4 gigas O algo de eso, ¿no era algo así el Frag? No, lo graba todo así Ah, pues no sé, porque tengo yo... Ah, no, porque yo no metí la opción esa, mentira Le metí una opción que a las 4 gigas me corte, me la va así Claro, claro, no puedes furar así Hombre, por fin, vas a acertar uno Bueno, menos mal, vio toda la partida Estos son los primeros 2 puntos de daño que quito No acepto ir Muy bien jugado, ahí tú pusiste una... Vamos a ver, vamos a ver Partida larga, larga, ¿eh? Bueno, yo lo dividiré en cachos Pondé cachos de 15 minutos, más o menos No, para mí no es larga porque yo subo hasta de 40 minutos Y una hora, pero claro, es verdad Es que tú subes de 15, 20, ese partido Aparte, en dos ya está... Sí, no, no, hombre Parte 1, tal Pones con Inki, 15, 21, parte 1 Y con Inki, 15, parte 2, jugando, Multiplayer, lo que sea Y ya está Tú lo haces de 20, ¿no? 15, 20 Yo lo hago de 15 minutos, muchas veces te lo he dicho Porque 15 minutos lo tienes en cualquiera Y ya está, y dices, bueno, episodio 1, episodio 2, episodio 3 Yo antes subía de media hora, 40 minutos Y dije, oye, mejor dividirlo en partes Porque te quedas con una parte Y en otro momento ves otra parte ¿Vale? Y sigues con el hilo Porque... Sigue subiendo a media hora A ver, pues yo te comento Cada uno como vea Es que yo por ejemplo A mí tú me subes de LXCon Y como así es una hora O sea, me la pego O sea, y a gusto Porque es de LXCon y me gusta Ahora, me subes a lo mejor De otro que no me guste Y no me pego las horas Ni de coño, te lo digo O sea Eso depende de la persona O sea... No sé Eso es muy relativo Yo si te digo que de LXCon Había un pibe que subía Yo ya subía de una hora Y más incluso Yo me las veía No tenía problemas Si, si Y yo casi todo Bueno, los que tienes tú Me gustan en verdad Porque es mi estilo O sea, lo que tienes tú Es Crusader King Que me gusta Es el mismo gusto que tenemos Básicamente casi el mismo Pues tenemos que hacer Otras partidas multiplayer De otros juegos Es que además Tengo el Civilization V también Tengo los mismos ojos que tú Solo me falta el Crusader King Que tú lo tienes Pero más o menos De los que tú juegas Yo tengo algunos Entonces Pues sí, oye Pues... Estaría bien jugar alguna... Que me acabo de botar Una cagada Por estar hablando contigo Quisipolle Me acabo de botar Un cagadote No me tendré que bajar ¿Dónde has dejado el motor? Ah! Iba a decir ¿Dónde has dejado el motor? Claro, lo dejé encima Que estaba hablando contigo Me equivoqué Lo dejé encima Pero se lo dejó ahí Mera un violín Tuve que perder el bajo Bueno, igualmente Igualmente Así que... Me estima Y... No... Ni siquiera Tuve en cuenta Que había un foco tirador ahí Es lo que te digo A mí por lo menos me pasa Que... Cuando hago varias cosas Puedo jugar y hablar Me despisto de... No... Hay que saberlo hacer No, pero claro que te digo Que la parte está igualado Porque mira ahora Si te curaste Ahora... Estoy... Y ahora tienes ganas Porque solo me queda... Un tío aquí Que se llama que está medio muerto Si... Si, si... Al final entre unas cosas y otras Haciéndote ahí la envolvente Que muchas veces Una retirada a tiempo Es una victoria Ah, claro, claro Que yo me he retirado Me he ido a... Bueno... Que le diese el sectoide justamente A... Al médico Estaba claro que me iba a quitar poco Y bajo la protección que tenía Lo mataba Tentaba que me... Me dejase... De contener tanto Como me estaba conteniendo Y entonces ya con el francotirador Me puedo mover Tranquilamente Ponerme en una... Posición Más o menos adecuada Para poderte fusilar No, no, pero me estás... Me estás sorprendiendo gratamente Porque... Pues si... Más o menos gratamente O sea... Gratamente en el sentido de... No de que me esté ganando Me sintió de que joder Me estás jugando bien Porque la verdad Yo pensé que ibas a jugar Nadie es mal Pero pensé que no ibas a estar tan así tan suelta La verdad Sinceramente Hombre... Yo cuando juego contra la máquina Es que contra la máquina Es muy diferente, eh Muy diferente en el multiplayer No, no Es que es muy diferente O sea... No tiene nada que ver Son un mundo diferente, tío Pero que yo... O sea... También es porque estoy hablando Y yo cuando... Claro, cuando no grabo O sea... Cuando solo grabo Pero yo hablando contigo Me picharon un poco Pero bueno... Tampoco... Vamos a ver... Por fin... Por fin... Por fin... Hemos jugado dos personas Que más o menos... A ver... No escuchamos las máquinas Pero bueno... Sabemos jugar Y... Estamos con calma Para darle espectáculo al rollo Porque estamos hablando Para el canal Twitter Si tampoco vamos ahí, eh... ¿Sabes? Si, si, si... Si no lo hubiéramos hecho de 10 turnos Pero... No queda tan vistoso Ahora si tú quieres La parte dos veces Como tú dices No, hombre... Yo lo partiré todo Haré enlace a tu canal Para que se pasen Por favor... Pásanos por los canales Y... Nada... Yo creo que lo pongas en la información En la dirección de mi canal Para que quiera... Ya le he hecho un vistazo El que quiera Si, hombre... No te preocupes Si yo más que nada Para divertirme Es que te diga la verdad Con el único persona Que jugó a multijual Ha sido contigo De los que son... Que conozcan, prefiero Porque los otros Que no conozco O sea... No tengo amigos Vamos... Que tengan mis juegos Ya, ya... Pues si yo... Tengo ganas de... De coger y... Y grabar partidas con suscriptores Y todo Porque realmente Lo que me gustaba Y... La intención que tenía con el canal, ¿no? En plan de hacer una pequeña comunidad Así divertirnos Incluso... Llegar un momento Y hacer una liguilla De Lichcom O de otro juego Y ir subiendo Las partidas Y comentándolo Hacer una liguilla Mira, somos dos Te buscas, por ejemplo Dos otras personas más Buscamos y cogemos Hacemos la liguilla Hacemos las partidas personalizadas De este y llevamos una contabilidad Eso aparte Una... Una contabilidad De quien gana, quien pierde Todos contra todos Y así... Ya verás Es que... A partidas y desconexiones Y al final se sumamos Vamos todos contra todos Y se suma Como la liguilla esta que hacen en la pretemporada Y... Sí, justo O la de la liguilla esta también de los clubes que hacen ahí De las naciones esta que se hicieron hace poco, ¿verdad? Justo, justo Y nada Pero bueno La verdad es que ha sido muy buena la partida Y espero que os haya gustado Y nada Pasadnos por los dos canales Y a ver quien más se apunta para hacer estas cosas Y divertirnos todos juntos Que esto es lo que queremos los dos Que esto más o menos es un hobby Y lo hacemos para disfrutar nosotros y todo Yo... Yo... Para que te interrumpa Yo recomiendo Gaming for Be Free Que es mi canal de este hombre Que está bastante bien, la verdad Subestrategia A mí usualmente es lo que me gusta Civilization V El Skone El... 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 El Quinta Que también está bien Y... La verdad que es un buen canal Yo lo sigo siguiendo hace unas 3 semanas por ahí Y es uno de mis... De mis favoritos por así decirlo Yo suelo ver casi todos los videos Muchas... Muchas gracias, eh Me siento muy halagado, eh Me siento muy halagado Oye... Igual que si... A veces tengo... Una crítica constructiva Para que alguna cosa... Es que... A ver... Es muy bueno Te doy un piro para tanto No, pero hay quien le molesta a tu por lo menos Por eso te... La primera vez que hiciste una crítica Recuerdas que te puse... Creo que fue a ti Te puse... Digo, bueno... Digo, con tu permiso te voy a hacer dos... Como era... Dos observaciones No sé qué o tal Y te sentó bien Digamos, vale, tal Porque te sigo comentando Porque si de entrada... O sea, yo comento Y ya de entrada me respondes mal Por ejemplo, me respondes así medio borde Pues ya digo, mira, pues... Te digo, no le comento nada O sea, no le comento nada O sea, no le comento Yo... A mí... Ha habido gente que ha estado en el canal Y... Ha soltado barbaridades, ¿no? Insultos etc. Ah... Ya incluso lo he dejado Y he dicho, eh... Despotlica Da igual Me da igual Pero a mí que me empiezan a criticar diciendo Oye, no... Es que esto... Me gustaría que lo hiciese tal... Oye, me parece genial Porque... Para mí... Me siento un novato Porque... No te creas... Yo... No llevo tantos meses como tú... Muchos más... Llevo cinco meses, eh... Subiendo vídeos... Oye, yo solo llevo tres semanas... Con el canal, no me diga nada más... Es que luego a mí que... Llevo tres semanas... No... 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 Llego al mes... Falta unos días, me parece... Para el mes... No cuantos días... Llevo poco... Y tú... 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 voy a tratar lo mire que tenía otra vez que me gustaban con su posición al canto está hoy llegué te veo un comentario me respondiste bien puede hacer estático hacer lo otro pero por ejemplo a gente que se pone así como un plan de máquina sabe y luego no le gusta que a nadie le den un consejo soy a cada uno esta partida ha sido también más o menos tener suerte porque algunos fallos han sido por suerte mala suerte podría haber ganado cualquiera podría haber ganado cualquiera está muy igual a la porque yo con mis fallos de disparos tú también y viceversa y suerte que ha estado muy igual hasta la última hora que me mataste al sector y estaba que te dije que te guardaste y tal digo todavía está porque tengo un poquillo de experiencia en el multijugador tampoco mucho pero me jugaba yo en las cuantas batallas multijugador y todavía a mí con dos todavía digo todavía está mira ahí está no hay más sorprendido en el sentido de que de que como como tú me comentas que no voy a jugar al multijugador sino a las que son las campañas y tal y yo cuando empecé a jugar al multijugador hace unos días empecé a jugar y me están dando para el pelo que también es verdad que eran todos altos pero me están dando para el pelo y digo coño es que no tiene nada que ver el multijugador no tiene nada que ver con él para la campaña y tal por eso pensé que a lo mejor iba a jugar un poco peor pero no pero la verdad que me sorprendiste ahí bueno me alegro me alegro pues nada voy a ir dejando este capítulo este episodio que ha sido muy largo y lo habréis visto partidos en partes y nada y como siempre os digo gaming for be free juguemos para ser libres dale a like si os ha gustado compartidlo con toda la gente cualquier comentario siempre bien recibido y espero que os paséis por los dos canales os invito y nada nos vemos en el siguiente episodio y más partidas multijugador espero subir de acuerdo pues nada nos vemos en el siguiente episodio de acuerdo hasta luego adiós